Esta semana ha sido grande para los amantes de los videojuegos y especialmente para los seguidores de las consolas de Sony. A los anuncios que pudimos ver en The Game AdWords se une ahora el tsunami que ha supuesto la Playstation Experience. Destaquemos los principales anuncios de la jornada. Para empezar se anunció el primer contenido adicional de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. La nueva aventura, protagonizada por Chloe Fraser y Nadine Ross, tomará como título Uncharted The Lost Legacy. Y al igual que sucedió con The Last of Us Left Behind, será un contenido independiente que no precisará tener el juego original para disfrutarlo. Aunque ¿qué usuario de Playstation 4 no tiene a estas alturas el juego de Naughty Dog? Hubo filtraciones, pero finalmente resultaron ser algo tramposas. No, no se presentó Marvel vs. Capcom 4, sino Marvel vs. Capcom Infinite, el regreso del fabuloso crossover de lucha que ya tendrá todos los homenajes posibles a las próximas andanzas del universo cinematográfico de Marvel. Y de regalo, Marvel vs. Capcom 3 se ha publicado desde hoy mismo para Playstation 4. Eso es venir, ver y vencer de campeonato. Mientras los nintenderos siguen suplicando por su F-Zero, los Sonyers ya han encontrado a alguien que les escuche con el regreso de Wipeout. Aunque el juego de carreras futuristas no tendrá una nueva entrega, de momento, sino una remasterización de las buenas de sus juegos más aplaudidos. Otro que vuelve remasterizado, y lo hace con un aspecto que jamás habríamos soñado, es el marsupial más querido por todos los jugones, Crash Bandicoot. Los principales juegos de la era de la primera Playstation volverán tres generaciones después, para gozo de los nostálgicos y divertimento de los que han llegado ahora a la ciudad videojuegos. Una muestra de lo que hacía Naughty Dog antes de que Nathan Drake, Ellie o Joel se convirtiesen en nuestros dioses. Por supuesto, a todos estos anuncios se le unieron muchos más, como la presentación de Ni no Kuni 2, la confirmación de Akuma en Street Fighter V, el festejo del inminente lanzamiento de The Last Guardian o la nueva demo exclusiva del no menos inminente Resident Evil 7. Pero si tenemos que destacar, sobre todo y ante todo, una noticia que brilló a fuego sobre todas las demás, esta fue la presentación en sociedad de The Last of Us Part II. El juego de Naughty Dog ya es un proyecto público y se une a todos los megaproyectos AAA que ya presentaron en el pasado E3 para salir en algún momento futuro. Suponemos no muy cercano. Si no teníamos suficiente con tener las expectativas puestas en Days Gone, Horizon, God of War o el Spiderman de Insomniac, ahora tenemos que enfocar el hype al que desde ya podemos considerar como nuestro futuro lanzamiento favorito, el que supone el regreso de Ellie, nuestra Ellie, un poco más mayor, en un mundo en el que sobrevivir es algo casi imposible. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión, te esperamos.